COSAMI, líderes en soluciones financieras. Sí, la verdad, bastante contento que ya pasé por lo peor, que andaba cargando una lesión. Y bueno, ya de a poco, esta semana me incorporé el trabajo de lleno, 100% con el equipo, y pues motivado, como tú lo dices, y bastante ilusionado por este nuevo torneo. Bueno, siento que antes que nada, pues, estar bien ordenado, hacer lo que el profe me pide dentro de la cancha. El orden creo que es importante, y a partir de ahí, pues, tratar de sacar mis características individuales en tres cuartos de cancha para arriba. Creo que puedo hacer bastante daño en abrir bastante la pelota para que nuestros extremos puedan tener el mano a mano o tirar un centro para nuestros delanteros. Y bueno, eso pienso yo, que primero aportarle al orden ordenado, bien ordenado dentro de la cancha, empezando por lo que el profe me pide, y después, a partir de ahí, pues, tratar de hacer mi juego. Bueno, teníamos muy buen equipo, manejábamos bien la pelota, pero no supimos aprovechar las oportunidades de goles que nos dieran esos puntos que necesitábamos. Creo que tuvimos nueve jornadas sin conocer la derrota, que fue bastante positivo en el principio. Y bueno, después vino la suspensión, que también tuvo bastante que ver en que no pudimos clasificar, pero creo que ya todos pasamos la página, ya todos dejamos ese torneo atrás, enfocándonos ya en esta nueva ilusión, este nuevo torneo, y creo que vamos por buen camino. Hay buen grupo, estamos trabajando bien, a conciencia, creo que todos los jugadores están... veo al grupo bastante comprometido con la causa, y eso es importante. Que cuando paré, no paré por completo, aunque siempre me mantuve en la parte física, y creo que eso me ayudó, creo que esta semana, pues, ya le metí a las pesas, a la... Entonces, ya ahorita bajamos las cargas, y yo digo que para mañana ya estoy al 100%. Sabemos que es un equipo complicado porque están urgidos de puntos, sabemos que por ahí se pueden... pueden resguardar un poco, meterse un poco atrás, donde nos va a tener que nos... nos va a costar un poco, pues, abrirlos, y va a ser muy importante anotar para que ellos puedan... puedan salir en busca del resultado, y pues nosotros aprovechar los espacios que ellos dejan. Creo que va a ser bastante importante anotar en los primeros minutos, o ya sea en el primer tiempo. No, yo creo que ha sido una semana de mucha intensidad. La verdad que todos hemos trabajado de la mejor manera. El propio nos lo ha dicho, que está contento y tranquilo de que... que todo el grupo está trabajando igual, parejo, y que se la ponemos difícil porque es cuando le cuesta sacar el once. Pero el equipo está motivado y comprometido de que... de local ya no se pueden perder puntos, ¿verdad? No se puede empatar, ni mucho menos perder. Hay que ganar sí o sí acá en el Mario Camposeco. Sí, no, yo creo que la posición de nosotros es un poco más complicada, porque hay que atacar y defender a la vez, hay que subir y también así bajar a defender. Pero creo que el profe nos ha pedido que mejoremos mucho en el centro, porque tenemos un centro delantero que por alto puede ganar todo, puede ser muy fuerte arriba, y si no lo abastecemos de buenos centros sería muy difícil que él pueda anotar, ¿verdad? Pero sí, esta semana, especialmente el día martes, creo, fue que se nos puso específicamente a hacer muchos centros a nuestros centros delanteros, y creo que ahí vamos poco a poco mejorando en el toque de balón, esperando en Dios el día de mañana poder hacerle buenos centros a nuestros delanteros y que puedan ellos tener opciones y puedan anotar goles. El profe nos dijo que estuviéramos tranquilos, que nadie se bajara del barco, porque trabajáramos a full todos, los 25 jugadores del plantel, porque todos vamos a jugar, él va a necesitar de todos, y tiene una seguida de partidos de sábado, miércoles, sábado, miércoles, en el que él ha dicho que tiene un equipo muy completo, que tiene dos en cada posición y que va a tener que usar de todos, porque los esfuerzos físicos de los partidos que él quiere son mucho desgaste físico, y creo que para el siguiente partido quiere gente fresca, entonces ahí todos nuestros compañeros tienen que estar metidos, y si no nos toca jugar o nos toca estar en la banca o en las gradas, pues seguir motivado o metiendo, porque la oportunidad va a llegar en algún momento. Hay equipos que se vienen a meter atrás y es muy difícil abrir espacios para buscar opciones y penetrar más para hacer más daño. Creo que ahí es donde viene la sorpresa de los laterales, que pasan, vienen de esa plaza de atrás, un balón filtrado a la espalda de la defensa, puede uno echar, hacer más daño, ¿verdad? Doña Marta es una mujer emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante, pero hoy tuvo un problema, su carro no arrancó y por ello perdió su venta. En el último año ha perdido varios clientes por no poder entregar su producto. Por eso es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hilux con el mejor financiamiento. 0% de enganche de COSAMI cotiza hoy a través de WhatsApp al 7931-1600. COSAMI, líderes en soluciones financieras.